Bueno, dado que está siendo un poco largo vamos a tratar de compartimentar el teórico en más de una grabación lo pueden ver separado después de haber visto la primera parte vamos a seguir con el periodo de diagnóstico calisalimentaria que también se expresa en la mayoría de sus muchas oportunidades con el síndrome nefrótico aunque también se puede presentar como proteinuria de magnitud no nefrótica en el mismo libro de guías clínicas de glomerulopatías la definición que se toma de estas situaciones es que la diagnóstico focal y sanguactaria constituye uno de los patrones más comunes se ve una reducción de la incidencia en los últimos periodos estudiados pero después vamos a ver que no es tan así constituye la tercera glomerulopatía primaria bioficial en el país define un patrón característico de la microscopía óptica pero con múltiples causas posibles por lo tanto claramente esta situación es un patrón y lo que queremos lo que mostramos acá en esta presentación de San Jefseti es la existencia de zonas de esclerosis y de diadinosis que se presentan en el propio glomerulopatía que parecen cicatrizales el mecanismo que se plantea que se produce en estas situaciones sobre todo un conflicto entre la célula epitelial de la cápsula de Bowman y el capilar donde seguramente se producen fenómenos inflamatorios que llevan a la sinequia a la unión entre la cápsula y el ovillo capilar llevándolo posteriormente al atrapamiento de dialina y a la producción de una unión muy específica que ven aquí que lleva a la esclerosis a ese glomerulopatía es decir, el glomerulopatía empieza este proceso primero va a tener una lesión que va a ser segmentaria, focal y posteriormente ese glomerulopatía en general va a ir a la obsolescencia esta es la lesión típica y esa lesión típica puede tener una etapa que es más celular y posteriormente una etapa más fibrosa y esa lesión puede estar presente en muchísimas situaciones puede estar presente como única lesión o puede estar presente como lesión asociada en otras glomerulopatías y aquí se ve claramente el fenómeno de esclerosis muy claramente representado en esta metenamina argentina el otro componente que distingue claramente a esta entidad es si la fusión pedicelar que la acompaña es absoluta es del 100% más del 80% o es una fusión pedicelar parcial que está orientando de alguna manera al tipo de entidad que es la que la produce claramente hay causas que no conocemos bien muy similares a las de la lesión hormonal mínima que en general se presentan como un síndrome nefrótico muy intenso con una fusión pedicelar difusa que sería esta primera etapa allí habitualmente lo que se hace tanto en niños como en adultos es un tratamiento con esteroides si esos esteroides el tratamiento prolongado con esteroides tiene respuesta se plantea que se trata de una esclerosis y anemia focalisementaria primaria con muchos puntos de contacto con la lesión hormonal mínima y si es resistente ya tenemos que dudar de que se trate de una esclerosis y anemia focalisementaria primaria y tenemos que ir a pensar que no haya causas genéticas subyacidas si esta misma situación se presenta sin síndrome nefrótico también puede estar vinculada a causas genéticas recuerden lo que les digo siempre que el síndrome nefrótico no es solo proteinuria de magnitud nefrótica sino que tiene que tener hipoalbuminemia y ahora vamos a ver un ejemplo de eso y por otro lado tenemos aquellas situaciones donde hay evidencia de por ejemplo pérdida de masa nefronal o por ejemplo un daño renal asociado a otras causas como el flujo vesico-uleteral que pueden ir secundáneamente a la esclerosis segmentaria funcional este es un esquema bien recente de una revista muy prestigiosa nefrosidadiales y no afantation donde nos muestran cuál es el manejo del adulto con podocitopatías entonces hay una primera estas son las guías caligo 2021 una causa inmunológica o primaria en general lo que produce es un síndrome nefrótico muy severo después hay causas genéticas hay causas vinculadas a fármacos y hay causas vinculadas a virus esta que está acá a su derecha es la clasificación de columbia esa clasificación de distintas variantes no ha sido una clasificación realmente apropiada y para confundir más incluye una variante colapsante que es una variante muy distinta al resto y está asociada fundamentalmente a la presencia de algunos virus en condiciones de susceptibilidad apropiada como vamos a ver después entonces las causas de desplegenesis focal segmentaria pueden ser primarias son poco frecuentes pero existen de causa genética de causa secundaria o de causa indeterminada las primarias serían aquellas que serían sensibles al tratamiento inmunosupresor y que se presentarían como síndrome nefrótico muy severo con hipoelbuminina esta es la presentación como ven es la primer causa de enfermedad renal en algunos lugares como en Arabia Saudita como en Brasil y en otros lugares eso es la segunda o la tercera en Uruguay lustro a lustro ha ido cambiando su frecuencia en cuál es su lugar vuelvo a insistir con este aspecto que es que tengo que preguntarme si produce síndrome nefrótico con hipoelbuminemia y si existe o no una fusión pedicelar difuso o no como dos componentes para analizar quería mostrar un trabajo que hicimos ya hace mucho tiempo con la doctora Curdián que es un trabajo experimental donde lo que se hacía era una neflectomía cinco sextos en ratas por ligadura vascular entonces se sacaba el riñón derecho y dos tercios del riñón izquierdo que es lo que le pasa a estos pacientes a estos pacientes perdón a estos animales de experimentación recuerden que esta porción de riñón que queda es una porción que queda sana lo que queda es disminución de la masa nefrónica que es lo que sucede en este modelo clásicamente es un modelo que fue muy estudiado para entender protección de enfermedad renal sucede que a las semanas de haber generado esta situación se produce el nivel glomerular esto es extinción con alfactina una característica situación de esclero y aninosis segmental y focal o sea que el fenómeno de esclero y aninosis segmental y focal es un fenómeno que se puede desencarnar por distintos mecanismos y que lo que va a dar es de alguna manera una vía final de daño glomerular en estas situaciones esto se asocia a proteinuria y a hipertensión arterial y acá lo que les muestro es que en definitiva tratados con un antiproliferativo estos animales de experimentación que es tacrolimus se evitaba la formación de esa esclero y aninosis y de alguna manera permitía que la función residual de este remanente renal se mantuviera por más tiempo este 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 es el análisis con más este técnicas mostrando también que en este en las ratas que no están tratadas hay un fenómeno inflamatorio que no se controla y este y bueno y que en definitiva esto explica cómo la esclero y aninosis se presentan frente a causas secundarias volvemos sobre la clasificación de Columbia esta es la variante colapsante esta variante colapsante se describió fundamentalmente en pacientes de raza negra que tenían VIH infección por el virus de inmunodeficiencia humana después se supo que esa variante colapsante está vinculada sobre todo a una susceptibilidad que tiene la raza negra que es la presencia del polimorfismo de un gen que es el gen APO-L1 que le facilita una reacción inflamatoria particular frente a distintos insultos y en definitiva es una entidad que se presenta en esa situación como bien sabemos el fenotipo una persona si su piel de color negro no quiere decir exclusivamente la existencia o no de descendencia africana por lo tanto hay mucha gente que fenotípicamente no no se reconoce como de raza negra que puede tener esta entidad también cuando miramos en realidad de esta clasificación de Columbia lo que sí tenemos que decir que había tres grupos que tenían muy mala evolución la variante colapsante que es la que tiene peor evolución la variante este no que se llamaba no otherwise especial no otherwise specified o este la variante más general en definitiva que perdón la variante tip que la variante tip en realidad tiene buen pronóstico porque se comporta casi como la lesión mínima con una muy buena respuesta a los heteronides esta clasificación les vuelvo a decir no ha perdido vigencia lo único que me interesa de esta clasificación es mantener la idea de que la variante colapsante en realidad puede ser por otra causa entonces en definitiva una cosa que cada vez más se mira para entender qué pasa con la generación segmental focal es que no se puede poner todo en la misma bolsa entonces tenemos que analizar por un lado las asociadas a un presunto factor de permeabilidad serían los que se presentaría con los síndromes nefróticos las adaptativas frente a distintos estímulos disminución de masa nefronal flujo vesiculateral obesidad apnea del sueño y las causas genéticas y las causas genéticas es un hecho muy importante las causas genéticas porque a medida que contamos con más herramientas con el diagnóstico con causas genéticas particularmente la posibilidad de generar secuenciación masiva y mantener en esa familia por ejemplo una base de información genética ha ido sucediendo que han ido hemos ido encontrando progresivamente nuevas causas de de que escriben nuevas causas genéticas y por otro lado causas que creíamos que tenían una presentación diferente la más característica es la enfermedad Alport en realidad la enfermedad de Alport muchas veces se presenta como una variante de causas genéticas un periodo en el año 2011 donde se creyó que se conocía el factor de permeabilidad y este artículo salió en una revista muy prestigiosa que fue Nature Medicine bueno el receptor de loquinarse circulante no fue el factor de permeabilidad lo más cerca que estamos es lo que mostramos para la mínima es la NEFRI y estos son todos los potenciales lugares o genes que pueden participar en la presencia de una diagnosis genética y en realidad hay más que esto se está publicando el 2021 hay más que esto como ves hay ven hay moléculas circuladas a la unión de lactina a factores de transcripción a proteínas mitocondriales a complejos isosomales de todos los sectores puede haber alteraciones y en realidad en este momento bueno lo que sucede por ejemplo en Uruguay que el estudio genético no está financiado por el PIA se genera una dificultad pero claramente este es un factor al que vamos y no hay retorno a medir por este por genética un montón de estas situaciones porque además la genética no solo va a ser causa principal sino que lo otro que hay que tener como concepto es que un factor genético puede ser un factor de susceptibilidad y hacer que por ejemplo se presente como un escenario de hipnotis un miembro de la familia que además del factor genético tiene obesidad y diabetes con respecto a otro que es delgado hace ejercicio y mantiene la presión controlada entonces no solo pueden ser la causa principal sino factores de su semana y aquí les quiero presentar un caso clínico que vivimos aquí en Uruguay hace mucho tiempo y que de alguna manera explica algunos de los detalles que hay que tener en cuenta de estos pacientes para entender qué es lo que le pasa es un paciente de 22 años que en su carnet de salud para realizar deporte encuentra que tiene 8 gramos de proteína en la orina hipertensión arterial y una creatinina elevada con una albúmina de 3,5 con esa situación lo biopsian en Uruguay en realidad se hace un hematoma de un músculo paravertebral con mucha masa muscular no logra funcionar aquí se va para Brasil en Brasil lo biopsian y en realidad dicen que tiene más que una esclerosis global en ese momento le plantean que tome corticoides toma corticoides por un tiempo muy prolongado y tiene una cortico resistencia ese paciente en realidad termina consultando la clínica Mayo pero ya con un dato que se había surgido en ese momento es que en realidad la proteinuria que él tenía no era albúmina la proteinuria que él tenía era solo 20% albúmina y el resto de otras proteínas cuando lo biopsian en la clínica Mayo encuentran que el paciente tenía esta esclerosis global pero además tenía estas lesiones de estos depósitos en el tejido que corresponden a calcio por la tensión de hongos entonces no solo no tenía proteínas no tenía albúmina no solo no tenía hipoalbuminemia o bien tenía 3.5 de albúmina sino que el fenómeno que era bien específico en el homélulo como esclerosis global pero tenía depósitos de calcio frente a esa situación se piensa en la enfermedad genética en aquel momento hace 10 años más de 10 años se tiene que ir a buscar el gen específico del que se sospechó y se sospechó que tuviera la enfermedad de Dents y se hizo este estudio viendo que en realidad la albúmina urinaria de los 9 gramos eran apenas 193 miligramos y lo que tenía mucho era retinol binding protein y alfa 1 microglobulina dos proteínas que son vinculadas a la no absorción de proteínas en el tubulo posible entonces se hizo un estudio genético y se encontró que tenía una variante del gen que es el SN5 diagnosticando la enfermedad entonces era un paciente que se había sospechado que tenía un síndrome que generaba un síndrome nefrótico que en realidad no tenía eso tenía una enfermedad hereditaria de hecho sus primos tenían la misma enfermedad y había recibido en forma innecesaria corticoides y no había recibido las pocas cosas que se puede hacer frente a esta enfermedad de todas maneras lo que podemos decir que este paciente más de 10 años después de esta situación mantiene más o menos la misma función renal recibiendo citato de potasio este es un estudio del año 2000 mostrando cómo esta enfermedad se presenta con proteínas tubular y cómo es muy importante identificar esta proteínas tubular la manera de hacerlo más fácil es medir proteínas totales por el examen de línea convencional por el método que lo hace un biuret lo que fuera y medir albúmina urinaria por la fetometría eso es lo más sencillo para distinguir entre si es toda la proteína es albúmina o no este es otro caso clínico de una muchacha de 32 años diabética que estuvo en diálisis peritoneal y que se hizo un trasplante combinado de riñón y páncreas 6 años antes del momento que la presentamos ahora la historia también es antigua la paciente expresa su deseo concepcional estando prostantada y se varía la satioprina y a los dos meses de varía la satioprina la paciente se presenta luego de un cuadro de una erupción cutánea muy muy leve con una proteinuria de 3 gramos día con una creatinina elevada y una glicemia normal en ese momento tenía una biopsia ronal con esta característica donde ven los podocitos desprendidos y el ovillo capilar colapsado todo lo que orienta a una neuropatía colapsante esta neuropatía colapsante como dijimos está anunciada a virus y en esta paciente se demostró que tenía un PCR positivo para el parvovirus B19 este parvovirus B19 es este es el el virus que característicamente produce la quinta enfermedad en niños y bueno lamentablemente en ella este tenía una tuvo esta expresión en renal en una paciente que venía con un quimión y un páncreas funcionante perfectamente es otra entidad muy catastrófica que es la glopatía colapsante aquí es un estudio donde en realidad lo pongo porque hay hay una familia uruguaya que está incluida y que es donde que contribuyó en este en el 2012 a reconocer un grupo de alteraciones genéticas vinculadas a la formina a la mutación de la formina 2 invertida como causa de este comentario focal como esta área de causas genéticas explota en el sentido de que cada vez es más frecuente cada vez es más necesario hacer estudios genéticos para este grupo de pacientes y hay muchas causas que lo pueden generar este es un estudio más reciente del 2024 donde se está haciendo a partir de la financiación por un fondo de investigación en nefología que tenemos en el hospital de clínicas a partir del dinero que llega por el fondo nacional de recursos donde se puso en marcha el estudio genético de algunos pacientes con una presentación similar escleroidalinosis segmental y focal donde se constataron una variante importante de pacientes con enfermedades y como ven ahí solo 12 pacientes habían sido biopsiados y algunos de ellos se presentaban como escleroidalinosis segmental y focal esto para decirle que bueno estamos tratando de avanzar en esta situación del estudio genético ¿Cómo se presenta la escleroidalinosis segmental y focal? Se presenta predominantemente en varones 60% son varones la presentación fundamentalmente está vinculada cuando miramos en el síndrome nefrótico la dialinosis ha ido disminuyendo como causa de presentación para los distintos periodos ese se ve de claro la presentación como rápidamente progresiva es casi nula y la presentación como alteraciones asintomáticas también ha ido disminuyendo más que disminuyendo lo que parece claro que hacemos mejor diagnóstico tenemos mejores complementos diagnósticos entonces a lo que antes llamábamos escleroidalinosis segmental y focal ahora reconocemos lesiones de escleroidalinosis pero seguramente hay algún otro factor que subyace en esos pacientes lo otro que parece importante es cuál es la edad que tienen estos pacientes y es esta última gráfica y lo que se ve es que aparecen todas las edades desde los más jóvenes hasta los más veteranos y disminuyen mucho en el último periodo y esto es lo que les decía con respecto a qué es lo que pasa con la escleroidalinosis y que en algún momento llegó a ser de 9.37 y ahora están 7.66 que esto sea así siempre probablemente no es una especie de vigilancia que realizamos porque también cuando hacemos mucho diagnóstico de escleroidalinosis es probable que en realidad haya más de la cosa pasamos a nefropatía membranosa esta nefropatía se presenta también como un síndrome nefrótico en realidad es realizado por biopsia renal y sus rasgos son el engrosamiento de la pared capilar glomerular la celularidad glomerular es normal depósitos de inmunoglobulina G y C3 a lo largo de la pared capilar con menofluorescencia y depósitos subepiteliales subepiteliales perdón en la microscopía electrónica es una enfermedad que en realidad también se presenta como síndrome nefrótico en la mayoría de los casos es la primer causa del síndrome nefrótico del adulto y en una época la clasificaban como primaria y ahí viene el tema de primaria es que yo les decía que bueno que estos capítulos ya no deberíamos llamar primaria o idiopática y secundaria y ahora realmente a partir del 2009 donde se empezó a conocer un poco más el mecanismo de producción de esta enfermedad ya no hablamos de esa situación la forma de presentarse es con esos depósitos subepiteliales que hacen que se fusionen los pericelos y se produzca una proteinuria muy importante como ven acá queríamos identificar por la celularidad y por la presencia de depósitos en otros sectores si era idiopática o secundaria por ejemplo a una nefritis lúpica pero ahora sabemos que esto es un poquito más complejo y vamos a tratar de verlo aquí lo que tratamos de entender es cómo es esto de los depósitos subepiteliales que acá son muy claros aquí lo que se ve es la membrana acá se tiñe la membrana y no se tiñen con la metenamina argéntica y no se tiñen los depósitos entonces los depósitos quedan como unos agujeros como unos holes y la membrana crece para encubrir los depósitos como una reacción a la presencia de esos depósitos subepiteliales y quedan como esta peineta que ven acá que es bien característica de la nefritis membranosa acá la ven más clara todavía y aquí la ven más esta es la monofluorescencia que como bien decían son depósitos que dibujan el capilar por eso es un dibujo de depósitos capilares TGG y C3 distintas causas pueden producir la glomerulositis membranosa y ahí tiene una lista muy clara de cada una de ellas los virus hepatitis B C la sífilis algunas neoplasias pueden ser causales algunas enfermedades en la ultima y lo más importante es el lupus y algunos fármacos podrían ser causales pero en la época previa al 2019 era una sospecha por la asociación o sea íbamos a ver un paciente con un neoplasma con una membranosa le estudiábamos para ver si tenía o no tenía un neoplasma y si lo tenía atribuíamos a ese neoplasma esta enfermedad pero que nos fue pasando nos fue pasando que en realidad de esta entidad empezamos a saber un poco cuando se generó un modelo experimental que era la nefritis de Heyman era un modelo de ratones donde generando un anticuerpo específico contra una proteína de membrana del ratón se producía de la membrana basaglomerular se producía una patología muy similar a la nefritis membranosa ¿se acuerdan? el problema que esa proteína de la membrana del ratón no estaba en el ser humano entonces no se podía compatibilizar después hubo un trabajo en el 2003 donde se constató la presencia de una nefritis membranosa en el bebé de una madre que estaba embarazada y que tenía una nefritis membranosa y ahí surgieron distintas hipótesis sobre la endopercidasa como un posible antígeno de esta situación y después acá ven como a partir de la descripción de los anticuerpos antiplados R presente el antígeno antiplados R pero no siempre expuesto en todas las membranas vasales glomerulares esta primera descripción de Beck y Salant transformó esta situación porque empezó a mostrar una serie de antígenos vinculados al plado R a neoplasias a lupus a lupus también a distintas entidades y en una lista muy muy grande de entidades asociadas a nefropatía membranosa de cualquier manera casi el 75% de las nefropatías membranosas son plados R positivas por lo tanto en realidad lo que hay es un antígeno vinculado a plados R ese anticuerpo que no sabemos porque se genera en ese grupo pero claramente la existencia del anticuerpo precede muchas veces a la presencia de la nefropatía membranosa y nos sirve para titular el tratamiento este es un antiguo trabajo francés que muestra la relación entre las nefropatías membranosas y los distintos neoplasmas este trabajo está siendo revisado asociado a estos anticuerpos antiplados R y otros anticuerpos y en realidad lo que se se encuentra es que muchos casos de estos eran en realidad dos patologías en gente que tiene edad para tener neoplasma y tiene edad para tener una nefropatía plados R este proceso ha transformado este campo de investigación y ha transformado también nuestra aproximación diagnóstica y terapéutica de tal manera que está ya planteado de que pacientes con función renal normal que se presentan con nefropatía con una proteinuria de magnitud nefrótica y que realizamos los anticuerpos registrados R y son positivos podría ser discutible hacerle una biopsia renal y esa discusión está presente en este momento lo otro que es bien importante es que muchas veces la recaída de estos pacientes una vez que son tratados y se recuperan la recaída puede ser tratada aún antes de empezar a expresarse la proteinuria o sea una vez que un paciente negativizó los anticuerpos y vuelven a hacerse francamente positivos probablemente haya que tratarlo aún antes que aparezca la proteinuria porque la proteinuria va a aparecer y el otro elemento que es importante por donde están los depósitos es que esta proteinuria va a demorar en desaparecer entonces la evolución puede estar signada por la magnitud de la proteinuria y el tiempo y yo tengo que adelantarme a esa situación de tal manera que ahora los antígenos son todos estos miren lo que es esto esto ha crecido en forma importantísima y ha crecido en forma importantísima por una técnica que se hace sobre todo en la clínica Mayo que es la asociación de algo que yo ya les mencioné que es la la microdisección del depósito a nivel glomerular y posteriormente la espectrometría de masa de ese depósito para saber qué proteína es entonces estos son todos los antígenos los más comunes son estos el pladocerre y el adrenal 2 en realidad todos empezaríamos por el pladocerre si el pladocerre es un adenativo recién haríamos este y después iríamos a los menos comunes y cómo se asocian la esotocina con 1 y 2 con enfermedades autoinmunes la SNTN1 polineuropatía la NECAM también autoinmunes FAT1 no me pregunten qué es esto no sé el NFN de la sífilis el NEL y la trombofodrina al túnel entonces esta asociación sería la que llevaría bueno cuáles serían las membranosas vinculadas a causas secundarias pero ahora la mejor nominación es membranosas pladocerre positiva con el 1 positiva como forma de mencionar esto es el último congreso mundial de nefrología donde vemos un poco lo mismo y cómo se está llegando a esta situación esta situación no está disponible desde el punto de vista de la práctica clínica no solo no está disponible sino sería no sería razonable por ahora por la tecnología que tenemos tirar todos estos anticuerpos para decir a qué se debe hay que hacerlo con una cosa progresiva para hacerlo costo efectivo cómo se distribuye la membranosa se distribuye fundamentalmente el 60% del sexo masculino se presenta fundamentalmente y busquemos la membranosa acá la violeta se presenta fundamentalmente como síndrome nefrótico muy poco de otra manera se presenta como alteración inédia asintomática pero fundamentalmente como síndrome nefrótico y su curva de presentación si la buscamos es esta que está aquí que es menor en los más jóvenes su pico de presentación es entre los 50 y los 54 los 54 y los 64 años y después de cada o sea que es como dijimos síndrome nefrótico del adulto más frecuente y como vemos en esta curva va progresivamente aumentando su diagnóstico en el uruguay esto es para mostrar que en realidad Uruguay ha tenido una aproximación muy importante a cómo tratar esta entidad en realidad había un tratamiento que es el tratamiento de Ponticelli muy clásico que era ciclofomía bioral y corticoides en Uruguay durante mucho tiempo no hubo ciclofomía bioral y se mostró eficaz el tratamiento con ciclofomía intravenosa la ciclofomía intravenosa es mucho menos carga de ciclofomía eso tiene beneficios para el paciente y es muy accesible y barata por lo tanto es muy eficaz frente a otros tratamientos que se plantean como el rituximab aunque ahora el rituximab está siendo más accesible pero entonces este es un aporte nacional de cuál ha sido la respuesta a la retropatía membranosa y como saben es bien importante digo como saben no tienen que saberlo pero ha sido un aporte importante de Uruguay a cómo se trata la nefropatía membranosa en el mundo actualmente finalmente vamos a hablar de la nefropatía polimio-hilegulina A la nefropatía IGA es una nefropatía que se presenta con depósitos glomerulares dominantes o codominantes IGA la define la biopsia es la primaria más frecuente en el mundo y también en Uruguay la incidencia es variable mayor predisposición para los países asiáticos menos en África y Uruguay tiene una presentación bien bien importante y lo otro que es muy importante que es una enfermedad que se presenta en individuos jóvenes que van a tenerla por mucho tiempo y que va a ser responsable de enfermedad glomerular crónica en el muy largo plazo es difícil de diagnosticar es una enfermedad glomerular crónica que se puede presentar en forma aguda con depósitos mesanjiales predominantes de IGA y que se puede presentar con hematuria recurrente a alteraciones urinarias o insuficiencia renal en realidad se ha ido construyendo una idea de que esta glomerulopatía tiene como tienen que pasar bastantes cosas y se habla de cuatro hits importantes para que esto suceda lo primero es que exista una una alteración de este componente que es la la bisagra de la glomerulopatía de la molécula de la inmunoglobulina A esta bisagra puede exponerse a una glicosilación anómala y esa glicosilación anómala puede dejar epitopes expuestos que lleve a que se generen anticuerpos contra esa zona que tiene glicanos deficientemente galactosados GD IGA1 que pueden estar elevados en pacientes con IGA o sea que el primer problema que se puede producir es esa situación de que se generen anticuerpos contra una porción de la bisagra que tenga una glicosilación anómala de esa zona galactosilada del lugar eso sería el primer hit el segundo hit sería la producción o sea aumentar la circulación de IGA deficientemente galactosilada sería el primer hit el segundo hit sería que se formaran anticuerpos contra esa IGA anormalmente galactosilada el tercer hit sería la formación de inmunocomplejos circulantes que tengan el anticuerpo que habitualmente es un anticuerpo IgG contra esa IGA y después que exista como el cuarto hit sería el depósito mesangial y la reacción inflamatoria mesangial y subendotelial de la que generan estos depósitos a ese nivel esta es la teoría clásica de los cuatro hits y esa teoría clásica va a tener su correlato en la búsqueda de tratamientos que traten de cortar este fenómeno lo otro que es muy importante entender de esta etapa es que la IGA tiene un rol muy importante en todos los epitelios entonces tiene mucha importancia en las amígdalas este y en la el tracto respiratorio superior en la respuesta inmune inicial y por otro lado en todo el tracto digestivo y en las placas de Peyer entonces lo que va a suceder es que nosotros podremos en esta situación anómala que se va generando lentamente y que claramente o clásicamente se podía presentar por ejemplo en un hombre joven que tuviera una hematuria macroscópica asociada a una angina este esa forma es muy clásica de presentarse estaba vinculada que un desencadenante infeccioso podría desencadenar una mayor producción de esta monoclorina anómala más anticuerpos y un daño agudo generado a ese nivel entonces esa nefropatía IgA en definitiva produce por un lado hipertensión arterial por otro lado produce proteinuria de diversa magnitud produce micromaturia en forma muy importante y deterioro funcional renal del mundo de vista histológico produce daño en distintos niveles y eso ha llevado a poner adelante una clasificación que se generó en Oxford entre 2012 y 2016 que clasifica por cinco criterios por un lado si existe hipercelularidad endocapilar la presencia de glóbulos blancos en las luces capilares y eso es hipercelularidad endocapilar si existe proliferación mesangial o no si existe esclerosis glomerular la misma esclerosis que hablábamos en esclerodidinosis si existe fibrosis tubulintoticial o no y finalmente una situación que puede producirse en estas entidades y que en Uruguay es muy frecuente que es la existencia de proliferación extracapilar una producción de semilunas es decir células que ocupan el espacio urinario y que después van a la fibrosis en ese espacio urinario con esta clasificación que tiene estos cinco componentes podemos saber o hay una relación entre la clasificación y la gravedad de la enfermedad hasta hace poco se planteaba que no podía conducir el tratamiento ahora sabemos en realidad que hay dos componentes que son muy importantes para el tratamiento la hipercelularidad endocapilar y la presencia o no de semilunas o de todas las semilunas celulares entonces el paciente que se presenta con micromaturia y proteinuria aislada joven aunque uno quiera minimizar es importante diagnosticar esta entidad porque de repente uno diagnostica a los 20 años y el paciente tiene por delante muchos años de una entidad que tiene que controlar este es un caso clínico de un paciente que en realidad este vivimos en el servicio de la hipercelerogía y en realidad es un paciente que estando en Australia tuvo una alteración urinaria en aquel momento lo biopsiaron es un ingeniero y cuando lo biopsiaron le le dicen o él o él recuerda que tenía un ingeniero en realidad nunca pudimos contactarnos ese paciente progresa la insuficiencia una extrema viene de Uruguay ingresa diálisis peritoneal y rápidamente se trasplanta luego de trasplantarse años después de trasplantarse aparece la policlínica con un ras cutáneo de este tipo con ese ras cutáneo estas las lesiones que tenía de vasculitis leucocitoclástica en la biopsia de piel y tenía micromaturia de deterioro funcional del riñón trasplantado como decían la biopsia tenía proliferaciones tracelulares este pedazo que ven por aquí y tenía depósitos intensos de inmunoglobulina con necrosis del ovillo como ven acá esto rojo es necrosis del ovillo capilar o sea que tenía una variante de la nefropatía IGA que es sistémica que acá viene el otro problema uno dice bueno la nefropatía IGA es una enfermedad primaria y bueno si yo que sé es primaria sabemos mucho de las causas que la producen pero además se puede presentar como enfermedad sistémica que es la de la nefropatía de la nefropatía de IGA entonces este paciente que creíamos que tenía una IGA que pasó muchos años con ese diagnóstico se trasplantó con ese diagnóstico lea post trasplante tiene la expresión de una vasculitis de IGA que con una discordancia importante entre la clínica y la expresión que tenía que lo tratamos con ciclofomida y tuvo muy buena evolución esta es la distribución de la nefropatía de IGA muy importante en mucho más casi 70% de hombres en Uruguay la presentación clínica sobre todo muy poquitos como síndrome nefrótico y esto es de mal pronóstico ahí la vengo en este azulcito claro acá muchos como rápidamente progresiva lo cual hay que tener muy importante y es la causa más común de alteración luminaria asintomática en nuestras biopsias es verdad que al estar más alerta biopsiamos más pacientes y hacemos más diagnósticos de la nefropatía de IGA en estos casos el otro que es bien importante es la la presentación que sobre todo en los jóvenes iba decayendo progresivamente pero llegamos a hacer diagnóstico de nefropatía de IGA pacientes de 75 años pero la mayor frecuencia es entre los 20 y los 30 años y es la causa más común actualmente de biopsias en Uruguay 12.93 aunque como les dije esto cierra en 2014 en estos últimos 10 años ha habido variaciones la importancia de la nefropatía de IGA que durante mucho tiempo tuvimos frente a la presentación de la misma lo que se llama un nihilismo terapéutico es decir nada nos convencía de cómo tratarlas al mundo nada nos convencía de cómo tratarlas y la evolución es muy mala estos son los datos del grupo británico de Leicester que es un grupo muy fuerte en nefropatía IGA donde nos muestran cómo es la evolución de sus pacientes y esto es bien importante ustedes vieron que eran pacientes jóvenes y ustedes vieron que a los 10 años casi el 40% está en diálisis o sea 10 años en una persona que le hiciste un diagnóstico de enfermedad a los 30 años es muy poco es muy poco y acá ven según cómo fueron diagnosticados en qué edad fueron diagnosticados los pacientes cuando llegaron a la enfermedad renal extrema y la mitad de los pacientes llegaron a la enfermedad renal extrema en lugares muy importantes como a los 20 a los 30 años 40 años 50 años entonces algo hay que hacer y algo hay que hacer en las distintas etapas y la interpretación de esta entidad es bien importante y estos son los datos nacionales los datos nacionales tienen una diferencia Uruguay ha tenido desde hace muchos años una conducta mucho más agresiva en el tratamiento inicial de tu paciente inicialmente con corticoides pero también con ciclofofamida entonces este trabajo publicado por la doctora Gadora en el año pasado lo que muestra es la evolución global de los pacientes con enfermedad renal crónica y acá distingue entre los que fueron los que recibieron tratamiento y uno súper sólidos y lo que a mí me llama lo primero que me parece que llama la atención es que ustedes miran esta gráfica y a los 20 años tenemos más del 60% de los pacientes que no perdieron función renal y cuando miramos aquí también pasa lo mismo o sea que cuando comparamos con números un poco diferentes nosotros son casi 300 pacientes que están realizados aquí la conducta de ser más agresivo en el tratamiento inicial da la impresión de que tuvo una ventaja sobre la sobre vida renal de estas pacientes uno puede discutir y es bien sabido que la agresividad de la nefropatígia es diferente cada región nosotros tuvimos la percepción que porque tenía muchos semilunas muchas proliferaciones de capilar que la presentación en Uruguay es más agresiva y hemos ido a pesar de que las guías decían lo contrario de tratar más a estos pacientes parece ser de que esta actitud mostró ser más eficaz que de otra manera esto es solo una reflexión para pensar que en nuestros países somos capaces de analizar lo que le pasa a nuestros pacientes y aportar a cómo pararnos frente a ellos y cómo tratarnos como última cosa este es un trabajo de la semana pasada solo para decirles que esto no está resuelto este señor Renato Monteiro es brasilero que está hace muchísimo tiempo en París trabajando sobre nefropatía IGA está de trabajo como viene desde marzo del 24 y lo que trata de mirar es cómo la microbiota intestinal puede ser responsable de la transformación post-transcripcional de la IGA1 que es la que después queda anómala y que de alguna manera podría ser la responsable de esta de esta entidad esto parece ser porque capaz que hay que hacer modificaciones para en realidad tratar estos pacientes una cosa que no les dije bueno cuáles son las las alternativas de tratamiento están surgiendo hay muchas alternativas terapéuticas están vinculadas a la reacción inmune con reguladores de esta reacción inmune la la microbiota corticoides que tienen solo efecto a nivel intestinal y que puedan entonces una aguda sonida que pueda tener entonces una gran efectividad sobre el tratamiento de todos los pacientes y no tener más los efectos adversos de los corticoides a nivel sistémico el uso de fármacos que enlentecen la proyección de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad como los unirales el SGLT2 y les hablo de esto y ustedes me están hablando de tratamiento nosotros acá no tenemos tratamiento bueno muchas veces el tratamiento nos enseña sobre los mecanismos patogénicos de las entidades por lo tanto les agradezco mucho disculpen que andé mucho espero que lo puedan ver fraccionado y quedo hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias.